Seleccionado Coronguino Seleccionado Coronguino De hermoso triunfo recibimos brazos abiertos Aunque sufran la derrota nunca desmayen Pero sigan batallando por la victoria Aunque sufran la derrota nunca desmayen Pero sigan batallando por la victoria Música Corazón de oro coronguinos bravos muchachos Corazón de oro coronguinos bravos muchachos A los pueblos de Payasca nos derrumbaron Conquistando de ese modo el campeonato A los pueblos de Payasca nos derrumbaron Conquistando de ese modo el campeonato En los triunfos recibimos brazos abiertos En los triunfos recibimos brazos abiertos Viaje nos ha integrado por jugadores De los muchachos coronguinos Mata San Pedro Viaje nos ha integrado por jugadores De los muchachos coronguinos Mata San Pedro En los triunfos recibimos brazos abiertos